¿Por qué andaste bien de los otros? De esos que no quieren ver A tu lado y sin razón de ser Que andan diciendo mentiras Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin querer A tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser Y a tu lado y sin razón de ser